sean compasivos como también su padre lo es sálvanos jesús no juzguen a otros y dios no los juzgará no condenen y dios no los condenará perdonen y dios los perdonará guían los señor ven a otros y dios les dará a ustedes dios los medirá con la medida con que ustedes midan